¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me presento para quien no me conoce, yo soy María López y si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas y le des me gusta. Y si no es la primera vez que me estás viendo, muchísimas gracias por darle clic a el vídeo. Como se dieron cuenta en el título, hoy les traigo una colaboración con Perla del canal Infinity8 y bueno, ella me estuvo invitando a hacer esta colaboración de este tag. Muchísimas gracias por la invitación a Perla, ella se llama así. Y bueno, me estuvo mandando ella las preguntas y vamos a comenzar. La primera pregunta dice ¿Cuál es el producto más antiguo en tu colección de maquillaje? Ok, bueno, creo que el más antiguo, creo que es esta paleta, de hecho tenía más paletas más antiguas, pero ya no las tengo conmigo, entonces sería esta paleta de la marca de Beauty Creations, que es la de las princesas Jasmine. Esta ya la tengo ya hace algunos años, como unos cinco años, creo que sí, unos cuatro años. Entonces sí, si estoy checando así como que en toda mi colección, sí sería, según yo, el producto más antiguo. La siguiente pregunta dice ¿Cuál es tu más reciente compra de maquillaje? Pues fueron varias compras recientes de maquillaje. Ah no, pero creo que sí lo más reciente fue este gel porque lo estuve comprando nuevamente, que es el de la marca de Sanille. Les había comentado que me gustó muchísimo, entonces lo volví a comprar porque solamente quedaba uno en la tienda. y dije no, yo tengo que aprovechar porque a lo mejor se tardan en traerlo y pues compré el repuesto, entonces este es mi más reciente compra, que es buenísimo este gel de cejas. Si tú disfrutas tus cejas laminadas, que estén bien peinadas, pues este gel de Sanille te va a encantar. Es buenísimo, te duran fijas todo el día. La siguiente pregunta dice ¿Cuál es tu primer producto de maquillaje que usaste? Y bueno, según yo lo primero que usé fue un lápiz delineador, ustedes pueden creerlo, en color negro. La marca no la recuerdo, pero según yo pienso que es uno de Italia o de Bistur. Y yo lo que hacía era delinearme solamente acá abajo y según yo ya estaba maquillada. Entonces ese es el primer producto que utilicé. Porque yo antes, amigos, no utilizaba labial. No me gustaban los labiales. Yo empecé a utilizar labial hasta que sería como que tenía unos 19 años, creo que sí. La siguiente pregunta dice ¿Cuál es la tendencia de maquillaje que amabas y ahora odias? Ay, creo que no tengo ninguna que antes así disfrutaba bastante y ahorita ya no. No, creo que no, amigos. Es así. Quedé mal en esa pregunta. No, no tengo algo así. No tengo ninguna tendencia que me gustaba y ahorita ya no me guste. Dice ¿Cuál es la tendencia de maquillaje que odiabas y ahora amas? Ay, pues es que esas preguntas, según yo, no hay nada que... No, pues... A ver... No, pues no. Creo que no. ¿Saben qué? No es de que odiaba, sino que no me gustaba tanto el rubor. ¿Pueden creerlo? El rubor era algo que no me colocaba tanto. Y ahorita es algo que me encanta, que, o sea, parezco Heidi. Entonces ese producto o esa tendencia de maquillaje es algo que antes, o sea, no odiaba, pero no me gustaba tanto y ahora me encanta. La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu paso favorito en tu rutina de maquillaje? Creo que el skin care, definitivamente. Es como una sensación de, de como, de tranquilidad, no sé, como sientes así cada producto de skin care rico en tu, en tu, en tu cara. Entonces la preparación de la piel es algo indispensable que debes de tener para que, pues, un maquillaje se vea más lindo. Entonces sí, definitivamente sería, pues, el skin care. O sea, antes del maquillaje, ¿verdad? Pero pues ya hablando del maquillaje, maquillaje, creo que lo que más disfruto es el rubor. Creo que es muy notable, que me encanta el rubor. Es algo que disfruto muchísimo. La siguiente pregunta dice ¿Cuál es el producto de maquillaje sin el cual no puedes vivir? Ok, si hablamos de solo un producto, creo que está difícil, pero, bueno, yo, yo voy a dar mis, mis tres, mis tres productos de maquillaje con el que sí o sí debo de tener. O sea que, con esos tres tengo que vivir. Sería máscara de pestañas, rubor y algún labial. Labial, gloss, no, yo creo que labial más que nada. Porque los, los glosses luego son algo molestos cuando andas en la calle y se te pega todo el cabello. Entonces, sí, serían esos tres. La siguiente pregunta dice ¿Qué despertó tu amor por el maquillaje? Ok, bueno, pues yo comencé a maquillarme así como, como con sombras y base de maquillaje ya cuando estaban, pues, ya algo grande. Como unos 21 años, yo creo. Sí, como 21, porque yo antes no, no me colocaba a base de maquillaje, solamente sombras, pero muy poquito, o sea, no me arriesgaba a hacer como este tipo de, de maquillajes. Y, pues, yo comencé como, pues, una de las razones fue por trabajo, porque tenía que andar muy arreglada. Les he comentado que yo antes trabajaba, pues, de músico, de, pues, se podría decir de mariachi, pues. Entonces, tenía que andar, pues, bien arreglada. Entonces, fue una de las razones por las que me empecé a maquillar más. Pero también fue por cuestión de, de hobby, de pasatiempo. Y, pues, también, pues, para mantener mi mente ocupada. Entonces, así es como empezó el amor al maquillaje. Y, pues, también por crear contenido. Que, pues, en crear los videos, cuando yo comencé, pues, fue más como para matar el tiempo. Entonces, pues, así es como nació el amor al maquillaje. Pero, más que nada, para matar así como el tiempo o por distracción. Porque, si no lo saben, el maquillaje también es terapia. El estarte maquillando también es terapéutico. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el peor look de maquillaje que has hecho? Y este es un look muy reciente, amigos. Creo que ya borré la foto. Voy a buscarlas, pero según yo sí. Porque las moví a la papelera y las borré. Pero fue un maquillaje de Halloween, amigos. Que lo estoy haciendo un día. De esos días donde como que sientes que no te va a salir nada bien. Y, pues, yo quería hacerme una Katrina. Y, no, o sea, el maquillaje no me gustó nada. Incluso le estuve comentando a mi hermana. O sea, le mandé las fotos que me dijera la verdad si estaba bonito o no. Pero yo cuando lo terminé no me gustó para nada. O sea, no. Y nada que ver con la Katrina que hice. Que, de hecho, les gustó bastante. Y ese sí lo hice con más... Con más tiempo. Con más delicadeza. Sin prisa. Sin presionarme. Con más detalles. Entonces, por eso fue el maquillaje que más me tardé en hacer de los maquillajes de Halloween. Y ese maquillaje no... Si lo encuentro, se los dejo. No me da vergüenza. Pero definitivamente a mí no me gustó para nada. Pero creo que sí ya los borré, amigos. Pero era un maquillaje que... O creo que tengo las capturas que le mandé a mi hermana. Las voy a buscar. Pero no. Es un maquillaje que definitivamente no me gustó para nada. Porque no suelo... Es muy rara la vez. En que me echo así maquillajes como sociables. Así. En que me los borre. Creo que una vez en una transmisión. En las que hacía aquí por YouTube. Sí me llegué a borrar un maquillaje. Pero el que tengo más presente es el reciente ese de Halloween de una Katrina. La siguiente pregunta dice... ¿Cuál es el mejor look de maquillaje que has hecho? Bueno. En cuestión así como maquillajes sociables. ¿Cuál será? Ay, no sé, amigos. Es que, o sea, no tengo como que un favorito. Tengo varios. Entonces les van a estar apareciendo algunas fotos de maquillajes que he hecho que me gustan. Así sociables. Y en artísticos. La verdad, Año, a mí me encantó la Katrina. Y la de Reina de Corazones. Esos maquillajes siento que son los que más lindos me han salido. La siguiente pregunta dice... ¿Cuál es tu producto favorito de farmacia? Y creo que ahorita recientemente lo que más estoy disfrutando es esta base de la marca Maybelline. La Super State. Oigan, esta es una chulada. Ya veo por qué la recomendaban tanto y por qué les gusta tanto. Tiene un acabado tan bonito. Es la que traigo de hecho. Y hasta parece que la traigo sellada. Y ese tono 128 me quedó muy bien. Me quedó perfecto. Y la verdad que ahorita es la que más disfruto de maquillaje de farmacia. La siguiente pregunta dice... ¿Cuál es tu producto de maquillaje en el que has gastado más? Y pues es la colección PR de Rossi McMichael, volumen 2. Sí, amigos. Que yo ahorita sí pienso... Creo que no debí de haberla comprado porque... Las sombras líquidas es un producto que no suelo ocupar mucho. Entonces, yo me fui más por el espejo que venía y por la caja. ¿Y saben por qué? También me arrepiento de comprarla. Porque no en totalidad de arrepentirme. Pero pude haber comprado los productos por separado. Porque la caja, amigos, la tengo allá arriba. Allá en mi ropero la tengo ahí guardada. Y es que aquí en mi vanity la podría poner para guardar maquillaje. Pero es que ya no me caben. Ya no me caben los productos aquí en el vanity. Entonces, por esa cuestión... Sí digo... ¿Por qué la compré? Porque sí es lo más costoso que he comprado. Me costó ya con el envío porque no valían el código de descuento... Bueno, el código de descuento no. Sino que no valían el envío gratis en colecciones nuevas. Entonces, me estuvo saliendo casi en $3,000 toda la colección. Que la verdad a mí sí se me hace algo costoso. Pero, pues bueno, no me arrepiento de haber comprado lo demás. Solamente que sí en la caja. Y, pues, las sombras líquidas. Pero, pues bueno, eso es lo más costoso. Y la siguiente dice... ¿Cuál es tu producto de maquillaje más recomprado? Y creo que lo que he comprado más es esta base en polvo de Beauty Creations. Que yo esta la he comprado, creo que... Porque tengo mi repuesta, amigos. Entonces, con el repuesto que tengo es la quinta vez o la sexta que compro. Esta base en polvo que me encanta. Esta... Yo la tengo en el tono 8. Pero siento que este tono sí queda algo... Me queda un poquitito oscurito. Entonces, yo me iría por el 7.5. Pero vean esto. Miren cómo la utilizo. Por eso la he comprado y la he recomprado bastantes veces. Ahorita ya se me rompió. Nunca se me había roto lo de... El espejito. No es el espejito, es un protector que traía. Y acá tengo el nuevo, miren. Lo tengo desde hace bastante. Porque aquí donde yo vivo ya no la trajeron. Esta base en polvo. Porque no se les vendía, amigos. La señora tenía todos los tonos. Y pues que regresó todo. Porque no se le vendía. Entonces, un día que fui a la ciudad, pues lo compré. Dije, voy a aprovechar. Porque sí lo estuve dejando de utilizar algún tiempo. Porque ocupaba otro polvito. Pero ahorita sí le estoy dando guerra. Y es un producto que me encanta. Y que les recomiendo bastante. Y lo puedes utilizar con la borlita que trae. Yo la borlita ya la tiré. Pero así con una brochita, así como para sellar. Lo puedes utilizar bastante bien. Y te queda muy lindo acabado. La verdad, me encanta ese producto. La siguiente dice... ¿Cuál es tu primer recuerdo que tuviste sobre maquillaje? A ver, ¿cuál será mi primer recuerdo? Ay, pues es que tengo varias anécdotas. A ver, una que no les he platicado. Porque sí les he platicado algunas. Yo creo que serían... Las primeras veces que me estuve maquillando. Con así, con tonos de sombras. Que fue una paleta... Creo que era hasta clon, amigos. Se parecía como a las de Morphe. Esa paleta sí ya no la tengo. Que de hecho hasta le hice pan a varias de ellas. Esa sí. Ya me deshice de ella. No recuerdo si le salió hongo o algo. No me acuerdo. Pero sí la... O creo que sí la deseché porque era clon. Era una paleta que ocupaba demasiado. Y tenía unas tonalidades muy, muy bonitas. Pero fue con la que comencé a maquillarme un poquito más. Entonces esa sería mi primer recuerdo con el maquillaje. Esa paleta. Pero también una de las primeras paletas que tuve. Fue una que me estuvo mandando... Que me estuvo regalando mi cuñada. Que es de la marca Morphe. Esa sí la tengo. Déjenme traerla. Es esta de Jacqueline Hill. Ustedes disculparán lo sucia que está. Pero es que es de esos empaques que no podía limpiar con nada. Y miren acá atrás tiene todas las tonalidades. Y está bien limpianita. Oigan. Esta paleta... Uf. Le dio uso. Como no tienen una idea. Fue de mis primeras paletas. Como... Pues yo... Yo considero como más de... De alta gama. O sea Morphe para mí es como alta gama. Bueno. Un maquillaje como más... Más costosito. Porque... Pues acá en ese tiempo no se conseguía tan fácilmente esta marca. Y bueno. Yo la traté de limpiar. Porque hacían ese hack de colocar un... Como un pañuelito en algo redondo. Y limpiarle así. Y pues en vez de limpiar se manchó más. Y nunca pude quitárselo. Y pues esta paleta le di muchísimo uso. Ahorita ya no la suelo ocupar tanto, tanto. Porque si tiene sus añitos. Y como que si le noto algo... No... No de hongo. Pero si tiene como unos pequeñitos... Es como la grasita de las brochas. Pero ya al tener tanto tiempo conmigo. Porque esta si tiene que ser a... Mmm... Yo creo que como unos 7 años conmigo. Entonces si ya la tengo más de recuerdo. Pero si le di muchísimo uso. Entonces pues si es como... Un producto de maquillaje que les podría decir que es como lo primero que recuerdo. Que tuve esta paletita. Que también algo que tuve pues así como de maquillaje. Lo primero que sí recuerdo exactamente. Fue una paleta de sombras pequeñitas. Como tonos puros satinados. De esas sombras satinadísimas, satinadas. Que me la estuvieron regalando cuando cumplí 15 años. Pero yo no me maquillaba amigos. Entonces no la utilizaba. Entonces por eso les digo esta paleta. Y la otra que pues ya ni siquiera la tengo. La siguiente pregunta dice. ¿Cuál es tu lugar favorito para comprar maquillaje? Y bueno. Ustedes ya van a saber cuál es mi lugar favorito. Definitivamente una tienda local. Que es pues obviamente de aquí donde yo vivo. Se llama Twins. Que les voy a estar dejando por aquí su página. Por si gustan ir a checar. Porque pues hacen envíos nacionales. Es una marca... Una marca. Es una tienda de maquillaje que tiene bastantes marcas. Económicas. Y también otra... Pues es que sí es donde compro la mayoría de mi maquillaje. Porque por línea también he comprado. Pero la verdad. La mayoría es ahí. En esa tienda Twins. Entonces sí. Pues sería ahí. En esa tienda. La siguiente dice. ¿Cuál es tu producto de maquillaje más subestimado que tienes? Ay. Creo que no tengo nada amigos. Según yo no. Estuve pensando y creo... Hasta el momento ahorita. Creo que no tengo nada. Si se me ocurre algo. O sea. Más bien si me acuerdo de algo que tenga así. Se los dejo por aquí en la pantalla escrito. Pero ahorita no. No se me ocurre nada. La siguiente dice. ¿Cuál es tu producto de maquillaje más sobrevalorado que tienes? Creo que sí sería este. Este de aquí. El suerito de Italia Deluxe. Porque. Pues es un suerito como que. Pues van a decir. Es un suero que puedes conseguirlo. Puedes aplicar. O sea. Conseguir uno más económico. O cualquier otro. Y este yo. De verdad. Que me encanta. Lo he comprado muchas veces. Y me encanta de verdad. Que incluso hasta. Últimamente no lo he. Utilizado mucho. Porque aquí donde vivo no lo consigo. Entonces sí. Sí sería este producto. Que sí lo tengo. Pues sobrevalorado. La siguiente pregunta dice. ¿Cuál producto de maquillaje descontinuado quisieras que regresara? Bueno. No está en su totalidad descontinuado. Pero es la marca de Vivela. Entonces. Es una marca que de verdad. A mí se me hace muy buena. Todavía tengo productos de esa marca. Y las esponjas. Es algo que disfrutaba muchísimo. Yo sé que son. Pues es la misma dueña. Son de la misma. Pues sí. De la misma dueña. Entonces puede que en Beauty Creations. Se parezcan. Pues sus esponjas. Pero de lo. De las esponjas. De las esponjas. Que les estoy hablando. Les van a aparecer por aquí una foto. Esas esponjas. Eran muy suavecitas. Y lo que me gustaba. Era de que. Cuando las. Mojaba. Porque en ese tiempo. Si utilizaba las. Las esponjas muy mojadas. Se hacían más suavecitas. Y en ese tiempo. Las esponjas de Beauty Creations. No eran tan suavecitas. Que las de Bibella. Entonces ahorita. A lo mejor hasta allá. Las cambiaron. Las que he comprado últimamente. De Beauty Creations. Si me gusta más. Entonces. Bueno. Pues sería. Creo que esa. Esa. Esa marca. Porque les podría decir. Que el gel. De Bibella de cejas. Pero lo. Lo pasaron a. Al de Beauty Creations. Entonces. Pues realmente. Pues es lo mismo. Pero así. Descontinuado. Creo que si sería. O sea. La marca. Porque algún producto. En específico. Amigos. Que yo me acuerdo. Que hayan. Descontinuado. No. Creo que no hay nada. La siguiente. Dice. ¿De dónde te inspiras. Para tus maquillajes? Pues fíjense. Que no. No hay como. Que algo. Que me inspire. A veces. Si descargo imágenes. En Instagram. O en Facebook. Pero. Nunca hago los maquillajes. Y nunca me inspiro. No. A veces. Si. Me he llegado a inspirar. De una chica. En TikTok. Pero. Pues. Pues se podría decir. Que me inspiro por TikTok. Por Instagram. O por Facebook. De mis maquillajes. De Halloween. Eso si me inspiro mucho. En. En Instagram. Pero pues. Bueno. Sería por esas tres redes sociales. Pero. Así de maquillajes. Como más sociables. Pues. Es más como que. Como de mi cabecita. Que salen las ideas. La siguiente pregunta. Dice. Que esperas ver menos. En el futuro. Del maquillaje. Hay. Pues menos. Cosas. Clon amigos. Porque. Hay. Hay infinidad. De marcas. Que son clon. Que uno no tiene. Ni idea. De dónde. O sea. De cómo las fabrican. Y. Pues. Ahorita. Como que he visto. Que ya la gente. Ya no compra. Tanto. Tanto. Clon. Y es un tema. Muy. Como que. Antes. Como que. Se tocaba ese tema. Y era muy contradictorio. O sea. Te tiraban mucho. Por tocar ese tema. Pero ahorita. Como que ya estamos. Un poquito más consciente. De eso. Existen. Muchísimas. Marcas de maquillaje. Que puedes ocupar. Comprar. Y son muy. Muy económicas. Y de muy buena calidad. Ustedes dirán. Por ejemplo. Beauty Creation. Es una marca. Que. Que se. Transporta. De China. Pero. El laboratorio. En donde están. Fabricando sus productos. Pues están. Están en buenas condiciones. Y estas marcas. Que son. Pues. Clon. Uno no tiene ni idea. De cómo están. En qué condiciones. Están fabricándose. Ese tipo de maquillajes. E incluso. A veces. Pues. Hay documentales. Creo que hay un documental. En Netflix. Donde hablan sobre. Pues. Maquillajes y clon. No sé si todavía. Este. La verdad. Pero. Que. Que. Muestran. Donde. Están en unas condiciones. Bastante. Bastante. Malas. Nada. Confiable. Entonces. Pues. Yo sí les recomendaría. Que. Pues. Tengan más cuidado. En. En comprar productos. Que sean. Clon. La verdad. Si a ustedes. Pues. No les ha causado nada malo. Pues. Qué bueno. Qué bueno. Pero. Pues. Pues. Sí. Les recomendaría mejor. Que. Pues. Elijan productos. De. Originales. Pero. Que sean. Pues. Económicas. Marcas. Bisú. Italia Deluxe. Beauty Creations. Hay muchas económicas. Que. Pues. Sí. No se arriesgan. A. A. Pues. Dañar su piel. Y. Por último. Amigos. Creo que. Si esta es la última pregunta. Dice. ¿Qué esperas ver más en el futuro del maquillaje? Creo que sería. Ay. A mí me encantaría que volviera más el contenido de maquillaje. Que sé que sería algo difícil. O sea. Me refiero. Por ejemplo. Aquí en la plataforma. Sí existen muchísimos canales que se dedican al maquillaje. Pero. En cuestión de redes sociales. Ahorita ya casi nadie se dedica al maquillaje. Ahorita es más como. Pues. Morbo. Chismes. Entonces. Esa etapa donde hacían en vivos. Que a mí me encantaba. Disfrutaba bastante. Ver. Esos en vivos. Donde se estaban maquillando las chicas. Hermosísimo. Que eran como mini cursos. A mí me encantaría que regresara a eso. Porque sí lo disfrutaba mucho. Yo soy mucho de ver en vivos. Entonces. Pues. Todavía lo siguen haciendo. Pero no tanto como antes. Es que la verdad. La gente ahorita disfruta mucho de otras cosas. Pero. Sí. Sí me gustaría que volviera. Para esa etapa de maquillajes. De en vivos de maquillajes. Y bueno amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este tag. Si gustan hacerlo. Con confianza. Pueden realizarlo. Y muchísimas gracias a Perla. Por la invitación. A esta colaboración. La verdad. Son preguntas. Que son muy diferentes. A los tags. Que he realizado anteriormente. Y se me hizo bastante interesante. Las preguntas. Y pues así. Me conocen un poquito más. Acerca de mis gustos. Y pues también ustedes. Eh. Pueden comentarme. Allá abajo. Algunas de las respuestas. De las preguntas. Que estuve haciendo. Si gustan. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Si es así. Regálame un me gusta. No olviden de suscribirse. Si aún no lo hacen. Dejarme un comentario. Diciéndome lo que ustedes quieran. Y no olviden de pasar. Al canal de Perla. Eh. Para que vayan. A ver su video. A escuchar sus respuestas. Y a suscribirse. Ella hace contenido de maquillaje. Y pues si van a su canal. Díganle que van de parte. De mí. Y bueno amigos. Ahora sí. Ya sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.